Creemos que hay que apostar en Euskadi por la soberanía, pero por una soberanía sanitaria y una soberanía farmacológica. Nosotros tenemos la firme convicción de que el interés público está por encima de los intereses de las grandes empresas y esto tiene que verse reflejado en ámbitos tan importantes como la sanidad y como el acceso a los medicamentos. Podemos hablar también de los últimos sucesos en relación a un claro mercadeo, un infame mercadeo alrededor de un bien de primera necesidad, de las vacunas. Hemos visto un choque de intereses entre una institución pública que defiende la salud de la población, de una gran población, de la Unión Europea, y el choque con un interés privado que defiende una corporación que forma parte del oligopolio y solo busca más y más beneficios. Por lo tanto, especulación con los precios de la vacuna, venta al mejor postor, que ha puesto en juego la posibilidad de seguir con un calendario de vacunas que haga frente a esta pandemia. En relación a los fondos europeos, deben ir destinados a luchar por esa soberanía sanitaria y farmacológica. Deben ser fondos destinados a más investigación, a más desarrollo tecnológico, a productos médicos y a tratamientos, priorizando siempre los medicamentos genéricos, y todos esos fondos deben ser invertidos en estos ámbitos, pero deben ser invertidos en el sector público, deben ser invertidos en la Universidad del País Vasco, que desarrolla una gran labor de investigación básica y también en Osaquidecha. Por lo tanto, creemos que los poderes públicos, creemos que el gobierno vasco debería de liderar una industria farmacéutica de carácter público, que tenga la capacidad de investigar, de fabricar y de distribuir todos los medicamentos necesarios para la ciudadanía. ¡Gracias!